¿Qué es la jornada de la memoria histórica de nuestro pueblo? A las 4 de la tarde, aquí mismo en Cantaclaro, sede nacional del Partido Comunista de Venezuela, en homenaje a nuestro camarada Gustavo Machado y también en homenaje a nuestro camarada Arquimiro Gavarrón. Dos figuras señeras de la lucha revolucionaria en Venezuela, del internacionalismo, del compromiso y de la entrega por la liberación nacional y en lucha consecuente por el socialismo y el comunismo en Venezuela y en el mundo. De igual manera estaremos celebrando, con esa actividad estaremos celebrando el 82 aniversario de la primera conferencia nacional, realizada el 8 de agosto de 1937 en Maracay. Les invitamos a que nos acompañen en esta jornada importante para elevarnos la conciencia del compromiso histórico, para recordar de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Es la ruta estratégica de la liberación nacional y de la construcción del socialismo comunismo en Venezuela.